Tras la decisión del tribunal, no fue posible localizar los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez para conocer su valoración sobre la medida. El Ministerio Público valora la decisión. A la cárcel de Najayo fueron enviados el ex procurador Jean Alain Rodríguez, Javier Forteza Ibarra, Jonathan Rodríguez Inver, ex director administrativo, y Alfredo Solano Augusto, ex director financiero de la Procuraduría. Mientras que la jueza Kenia Romero, impuso arresto domiciliario para Altagracia Guillén Calzado, ex financiera, Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos, la Rafael Antonio Mercedes Marte, ex contable. Para Miguel José Moya, garantía económica de un millón de pesos y presentación periódica. La magistrada en su decisión motivó que es un caso fundamentado en prueba, que el Ministerio Público lo acreditó y que con relación a aquello que no otorgó la prisión preventiva, es por ella entender que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga. La defensa de algunos de los imputados también acogieron la decisión de la jueza Kenia Romero. El tribunal, luego de entender la defensa realizada por el magistrado Herodito Reyes y quien le dirige la palabra, entendió que no había motivos para imponer prisión preventiva en contra de nuestro representado, el señor Miguel José Moya. Esto sí está un precedente que tira, que cambia el curso de la clásica prisión preventiva. En cuanto a mi defendida, le fue impuesta la prisión domiciliaria y el impedimento de salida con relación a mi cliente y demostraremos su inocencia. El ex procurador general Jean Alain Rodríguez es señalado como el cabecilla de la presunta red de corrupción que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos. El grupo es acusado por el Ministerio Público, de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos. Solo resta que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional notifique a las partes la decisión para su posterior ejecución. Ahora paso contigo.